... Señoras y señores, momento de la moda, como les habíamos adelantado, nos acompaña la señora María Perdomo. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Muy bien, buen mediodía para todos. Aquí estamos, un mediodía más de martes, acá hablando de moda. Ya en noviembre, ¿eh? Ya en noviembre, sí. Bueno, ¿te acuerdas del tema de la semana anterior? De hace dos semanas. De hace dos semanas atrás, ¿te acuerdas qué era? Que dijimos que quedó pendiente y sé que están muchas pendientes ya con la tela pronta porque me pararon y me decían, ¿qué medida? Porque así la hago contigo en vivo y no me olvido. Así que sí, hoy lo que les voy a enseñar a hacer desde mi humilde posición va a ser hacer una falda, vamos a hacer, que ahora vamos a mirar las imágenes y después yo les muestro. Es algo súper práctico que así tú me digas, tengo cero destreza con la aguja y con el hilo, pero te vas a animar a hacerlo porque primero es práctico porque es algo que no solo las va a disimular, sino que quedan un poco más vestidas también en la playa. Esto es totalmente opcional para la que quiera, ¿verdad? La que quiera lo hace, la que no sigue con su vida, con su bikini, que no hay ningún inconveniente. Mira, esta opción es buenísima, hoy yo solo les voy a enseñar a hacer la parte de abajo, pero esto es un poco de creatividad que si ustedes quieren, no encuentran una malla linda, algo que les quede lindo, que ustedes se sientan cómodas y vestidas, ¿qué pasa? Viste que las mallas acompañan el cuerpo, la figura, entonces hay personas que quieren disimular eso, pero es medio difícil, o vas con más prendas, súper puestas arriba, o bueno, esta opción de ponerle voladitos a una bikini, a la parte del soutien de la bikini, está súper práctico porque no solo quedas vestidas y no están puestos de una forma en que te lo disimula. Con respecto a la falda, lo que vamos a necesitar, yo lo que yo traje fueron, fueron, fui a la tienda y me compré medio metro de tela, si es elastizada es mejor, porque necesitamos que como que se adapte al cuerpo, ¿está? Otra cosa, jersey elastizado porque se seca rápido, porque también necesitamos eso, cosa que después entramos al agua, salimos, porque es una prenda lo que vamos a hacer hoy, que va a acompañar el traje de baño, o sea, va a acompañar la malla esa para que ustedes entren a la piscina o a la playa. En vez del pareo, esto. Claro, pero yo no sé si hay gente que entra con el pareo al agua, esto es para entrar al agua. Claro, claro. Así que una tela elastizada y si es licra, mejor. Y si pueden conseguir que sea un estampado que acompañe la malla, bueno, golazo. Y si no, negro, blanco, que siempre va a acompañar un poquito más, o algún color crudo también podría ser. El color de moda del verano, entonces siempre las va a dejar con ese toque de tendencia que les va a quedar muy lindo. ¿Qué color va a ser así? Un verde lindo podría ser que les acompañe bien este verano. Pero para este verano un color que digas, bueno, señores... El azul. ¿Por qué te crees que viene así? ¿Por qué te crees que yo me puse azul? Así que el azul... Y eso que hoy no prendí la tele, porque a veces prende a que no estemos del mismo color. Hoy no prendí, ¿viste? Así que el azul... El azul es un color que siempre en verano nos acompaña mucho por un tema de todo lo náutico, ¿viste? Entonces siempre acompaña. Después va a haber un color que en Estados Unidos se usó muchísimo y ya está en las prendas, en las tiendas de acá, en los parcheros, se ve. Aparte que lo distinguen, ¿viste? Que lo ponen en un lugar diferente. Es un color rojo, pero como ladrillo, no es rojo-rojo, no es como los almohadones que vemos acá. Es un tono ladrillo-naranja, ese ahí... Muecla con terracota. Claro, pero terracota con luz, porque terracota nos tira más a invierno, ¿viste? Entonces es un tono así que después te traigo, la semana que viene te traigo para que no quede... Bien. Para que quede claro lo que queremos decir del tono. Bueno, yo lo que hice fue compré medio metro de tela elastizada y te voy a dar dos opciones. Esta es la más fácil para que tú me digas, María, no me compliques con la aguja, porque en mi casa cose mi marido. Porque me pasa eso también. Me han dicho muchas personas que en la casa ellas no pueden ver la aguja y el hilo. Y si no, que se lo lleven a la ministra de la industria. Porque Carolina cose también. Y bueno, es para chicos. Bueno, una tela así que, mira, te permito que tú la toques para que tú veas la calidad. Lo bueno de las telas elastizadas es que no... No tienes que hacerle determinación porque no se deshilacha. Este es el más práctico. Hoy necesitaríamos a Laurita de modelo, ¿viste? Que anda en la calle. Sí, difícil, porque está en la calle. Difícil, difícil. Pero bueno, este es el más práctico. Tenemos a Vicky. Sí, pero no, ya la veo. No está aquí, la veo haciendo el gesto. No está Romina hoy tampoco. No, hoy no tenemos modelo. Bueno, esto lo van a atar a su cintura, a esa cintura falsa que hace tiempo venimos siempre repitiendo, que es la figura. Es donde queda más chico entre el busto y la cadera. Lo más chiquito, no importa, olvídense del ombligo. Lo más chiquito ustedes agarran un centímetro. Lo más chico que encuentran ahí es a su cintura falsa. Ahí van a atar, se hacen un nudito y ya está. Esa es una. Esa es una opción. ¿Está? Bueno, esa es la más fácil para la que odia las agujas y no tiene marido y que no le gusta coser. Tenemos que poner un tutorial en YouTube. Bueno, acá tenemos otra. El medio metro ese de tela, esta roja me encantó y me encantó la calidad. Es diferente a esa, pero es muy linda. Así que a mi mujer le regalo esto. Es súper fácil. Súper fácil. ¿Cómo era? ¿Medio metro de tela? Medio metro. Yo al otro medio metro de tela que compré, que aparte son de las ofertas, tampoco es que tú me digas, ay, qué cosa más cara, no, nada, súper barato. Medio metro de tela lo que hice fue, lo doblé a la mitad, lo doblé de nuevo a la mitad, o sea que lo doblé en cuatro y lo que hice fue cortarlo para quitarle, para dejarlo en un pico. Le quité un pedacito de este lado. Mirá, que lo voy a mostrar así en la tele para que ustedes a ver si lo pueden ver. Le quité un triángulo de un lado. No sé si, ah, ahí va, ahí lo pueden ver bien, le quité un triángulo. Entonces eso ya me va a ser como la curvita de la cadera. ¿Me explico? Si no, tú me vas haciendo preguntas para que quede bien claro. ¿Está? Podemos jugar en equipo. No te voy a hacer preguntas porque son una y diez. Bueno, no me hagas preguntas. Si te voy a hacer preguntas, te envío. No me hagas preguntas. Lo que vamos a hacer lo vamos a coser a mano. Esa costura que le enseñaron de chiquita a sus abuelas, a sus madres, bueno, lo van a coser a mano. Yo traje alfileres para hacerlo con alfileres, pero el señor me está diciendo que son una y diez, así que negativo, ya la veo venir. ¿Qué hice con lo otro? Bueno, corté una tira larga del mismo largo y la corté, le saqué más pedazos. Y acá necesito tu ayuda, ponte así, para que ellos vean lo que tienen que hacer. Más fácil es imposible. Mirá, la parte larga, o sea, el triángulo que le sacamos queda para arriba, ¿verdad? Así me hace ese abuelito abajo. ¿Viste que me queda? Muestra así, porque así lo ven ellos. ¿Viste que me quedan unos varios centímetros de cada lado? Vamos a esta cámara, sí. ¿Viste? Sí. Bueno, lo que tenemos que hacer es fruncirlo, ¿está? Para que me quede, porque esta va a ser, ay, perdón, va a ser, perdón, perdón. Esto del mismo, esto va a ser nuestra faja, que cómo la vamos a coser. La vamos a coser así, permíteme, por favor. La vamos a dar, la vamos a doblar a la mitad, ¿está? Y esto va a ser nuestra faja, nuestro elástico, digamos. Esto sí necesito que se lo hagan a su cintura, incluso un poquito más apretado, porque así, viste que esto, si bien tiene elastano y estira, va a ser sin elástico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El elástico justo ahí nos deja gorditas. Entonces, cuanto menos, es más. Eso me enseño Marínez Estraser. Marínez Estraser. Estraser. Sí, sí, no te estoy nombrando a... No, no. ¿Ah? Marínez Estraser. Apeteco. No, reconociente. Bueno, ¿quedó claro entonces cómo lo vamos a hacer? ¿Quieres que lo haga con las alfileres o quedó claro para todas las televidentes? Yo creo que estaría bueno hacerlo con las alfileres, pero capaz que otro día, porque... Bueno, no, lo traigo hecho para la semana que viene, si quieres. Ah, eso es una buena. Para el tema que me traes hecho esto, traes el taracota con luz. Exacto. Perfecto. Este que va a ser uno de los colores del verano. Perfecto. Y qué tema quieres hablar, a ver, cuéntame, qué tema quieres hablar la semana que viene. ¿De qué tema quiero hablar? Bueno, podemos hablar de los hijos. No, no, no. Podemos hablar de la vida. Podemos hablar de la vida. De moda, de moda, de moda. Y hablar de los hijos siempre está de moda. Ya vas a ver, ya vas a ver. Piano, piano se va a lontan, ¿no? Bueno, María, espectacular, todo este muestreo que nos hiciste de cómo hacerse la falda para meterse al agua. Sean creativas, cualquier duda, nos avisan por las redes sociales, mariapordomo.viciéndose. Muy bien. María, muchas gracias. Por favor, estamos corriendo. Estamos contra el reloj. Gracias, nos vemos quizá la semana que viene o la otra. Señoras y señores, ustedes saben que volvió a haber una rapiña en una red de cobranzas aquí en Maldonado. Los ladrones que entraron de casco, bueno, iban con un hacha, también tenían un arma larga. Hay imágenes. Nuestro compañero Santiago Wilkins ha preparado este informe que nos cuenta este nuevo hecho policial. En la mañana de este martes, cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a un local comercial ubicado en la avenida Valle y Ordóñez, en la ciudad de Maldonado, con la intención de llevarse el efectivo. Bueno, se acaba de llevar adelante aquí una rapiña en este local de cobranzas. Nosotros tomamos, fue 9.10, fue la llamada al servicio de emergencia 911, una acción muy rápida, aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Llegan dos motocicletas, cuatro personas, dos en cada una. Llegan con arma de fuego en el mano las cuatro personas. Un hacha con la cual logran romper el vidrio del blinde aquí del comercio. Una de esas personas traspasa el mostrador hacia el otro lado y allí es que agarra el dinero que, de acuerdo a lo que nos dice el dueño aquí del local, en primera instancia, no sería una suma importante de dinero lo que logran llevarse. No hay clientes, ni tampoco personas que trabajan en el lugar lesionados. Eso también es de resaltar. Ahora estamos trabajando con la parte de investigación en la jefatura, el distrito número 2, para tanto analizar las cámaras de videovigilancia con que cuenta el local comercial, como también las del centro comando unificado para poder determinar hacia dónde se dieron a la fuga y, bueno, y la posible identificación de esta persona. Los delincuentes, al salir del comercio, efectuaron varios disparos. Uno de ellos impactó contra una casa cercana al local. Y de repente se tiene un estampido y pegó la bala, pegó por ahí, por el porto. No sé dónde pegó, pero tiraron de allí, de la esquina, de la columna. O sea, yo alcanzo a ver un tipo ahí con un gorro y con la pistola en la mano. Lógico, a las 9 de la mañana que asalten un ruido de pago y andan a los balazos limpios, no es normal, ¿no? Meses atrás fue asaltado en la mañana un local comercial del mismo rubro en Maldonado. La banda responsable del atraco era de Montevideo y estaba planeando realizar otro trabajo en el departamento. Los efectivos policiales y la fiscalía están investigando sobre esta hipótesis. Y bueno, una más. Gracias a Santiago Wilkins por este informe. También, bueno, el saludo para Sergio Graña, que lo veíamos allí entrevistado por Santiago. Sergio Graña, un gran amigo. El papá de Ana Paula Graña, una de las jóvenes que ha desaparecido en democracia y que nunca más se supo nada de ella, como tantas otras. Bueno, de Sergio siempre tenemos un gran recuerdo y, bueno, el eterno reconocimiento por todo lo que ha hecho para saber qué sucedió con su hija, lo que hasta ahora no ha podido lograr. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos que tengan una muy buena jornada. Hasta mañana. Gracias.